Hola, nosotros somos La Gurgona Teatro, los estamos invitando para que asistan a la temporada de la puesta en escena Los Niños Caballeros de Antonio Zíñiga, bajo la dirección de José Uriel García Solís. Se va a estar presentando en el Teatro Universitario de Los Jaguares, que está en Gómez Farías, número 610, esquina con Pedro Asensio. El costo del boleto es 60 adultos, 30 infantil. Vamos a estar este sábado y domingo del 14 de enero al 26 de febrero.